¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de CDO Noticias, edición central en este día martes 9 de abril con cerca de 24 grados Celsius sobre la capital de nuestro país y nosotros comenzamos esta revisión informativa con los titulares. Joaquín Churchill a París 2024. El chileno sacó pasajes para la cita olímpica que se desarrollará en julio. Y Yarris se despide de Monte Carlo. La raqueta nacional no pudo ante el argentino Tomás Martín Echeverry. Y un incendio afectó al centro de alto rendimiento del Parque Estadio Nacional. El director del IND Israel Castro entregó detalles del sucesor. Un gusto saludarles a esta hora de la tarde en esta nueva edición de CDO Noticias, edición central y nosotros comenzamos esta revisión informativa con tremendas noticias porque el taiwondista nacional, Joaquín Churchill, se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así es, el deportista nacional derrotó al cubano Kevin Calderón por 2 a 0 en las semifinales del Panamericano Clasificatorio de Santo Domingo. Todo esto en la categoría de menos 80 kilogramos. Joaquín Churchill, medallista de plata en Santiago 2023, hará su debut olímpico en el megaevento parisino. Es además el deportista número 20 del Team Chile en clasificar. En tanto, Ignacio Morales y Claudia Gallardo estuvieron a punto de ganar el cupo, pero cayeron en semifinales. Mañana será el turno de Fernanda Aguirre en la categoría de más de 67 kilogramos. A todo esto, tremendas noticias entonces para Joaquín Churchill y el Team Chile de Taiwondo con esta nueva clasificación de un deportista chileno a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y otro de los deportistas que ha dado noticia en el Team Chile es Diego Parra, el seleccionado nacional de tiro al blanco que también se clasificó a París 2024 recientemente. Pasemos a escuchar algunas de sus palabras en un punto de prensa que brindó Diego Parra en esta instancia donde se clasifica para París 2024. Bueno, pues obviamente al inicio yo me sentía en shock, yo no quería lo que yo estaba pasando. Para mí era totalmente normal seguir con la mentalidad en la competencia. Entonces por eso no lo tomé así como algo, aún no sentía esa gran alegría. Pero ahora la estoy sintiendo así pero mejor que nunca. Vale, pues yo comencé en este deporte hace unos 5 años, sí. Yo comencé bien chiquitito. Yo comencé gracias a mi papá de que él me invitó a esto en el tiro. Mi entrenador vio de que yo podía llegar a hacer algo. Entonces por eso me invitó a entrenar y bueno, ahí empezó todo. Entonces por eso empecé a entrenar, a entrenar siempre constante, siempre siendo constante en el entrenamiento. ¿Recuerdas el momento exacto en que te das cuenta que estás clasificado a los Juegos Olímpicos? O sea, yo sabía perfectamente desde, o sea, son 24 tiros, yo lo sabía desde el tiro 18. Entonces pues ya de tan solo saberlo ya empecé a sentir así como un poco de ansiedad, un poco de depresión. Pero nada más de eso no me afectó mucho al procedimiento. Estás bastante tranquilo pero finalmente eres el más joven de la delegación de Chile hasta ahora para unos Juegos Olímpicos, ¿qué significa para ti una carrera que también es muy longeva y que también promete muchísimo para nuestro país? O sea, para mí no es una carga así como grande, grande. O sea, si yo solamente tengo que hacer lo que hago en entrenamiento, hacer el mismo procedimiento, pensar igual. Pero solamente hacerlo en una competencia, aunque me cueste un poco. Ahí están las palabras de Diego Parra del Team Chile de Tiro al Blanco. Este joven deportista nacional de solo 16 años clasificado a París 2024. Escuchemos un poco más de sus palabras bien interesantes una vez conseguida esta histórica clasificación a los Juegos Olímpicos. O sea, yo no tengo un objetivo así tan avaricioso, así como entrar en la final y quedar medallista, ¿no? O sea, yo solamente quiero mantener mi nivel y simplemente demostrarlo allá en París. ¿Te has imaginado ese momento, por ejemplo, no sé, cuando sea el desfile inaugural, ahí estar en una inauguración de unos Juegos Olímpicos? Sí, sí, sí. Yo me lo venía imaginando hace rato, pero no a esta edad. O sea, yo me lo estaba imaginando así como a los 20, 24 años. ¿Cómo te has imaginado ese momento? O sea, un momento así como, así un momento así súper especial. O sea, todos viéndome así, así todos aplaudiéndome. O sea, yo así súper emocionado, pero no. Diego, ¿qué te significa representar al país tan joven? No una presión, pero sí mucha atención, mucha energía positiva hacia lo que pueda realizar. ¿Cómo lo vives? Yo lo siento mayormente así como un gran orgullo para mí. Es un gran orgullo representar a mi país ahora en unos Juegos Olímpicos, siendo con 16 años. Se siente muy bien. Me siento muy orgulloso. O sea, no va a ser la misma presión. Yo me sentía, o sea, debo admitir, yo me sentía muy presionado en los Juegos Panamericanos. Pero no, o sea, yo siento que esta vez yo voy a llegar más tranquilo. Yo voy a llegar con esa tranquilidad de que ya gané, si ya no tengo más. O sea, que no necesito demostrar nada más. Simplemente seguir, seguir haciendo las cosas bien nomás. Diego, ¿cómo reacciona tu entorno? Porque vemos a tu papá también bastante emocionado. Está tu hermano, pero me imagino que, no sé, en el colegio también se debe haber hablado sobre esto. ¿Cómo se vive en el entorno familiar esta clasificación? Porque sin duda es un orgullo. Sí, o sea, está muy feliz. Está muy feliz, muy orgulloso. Me dijeron de que cuando yo estaba en la final disparando, lo estaban viendo todos. Lo estaban viendo todos en la final. O sea, estaban súper emocionados, me estaban dando apoyo. No, estaba muy feliz. ¿Cómo fue ese abrazo con tu papá después de la clasificación? ¿Cuándo llegaste? O sea, sí, o sea, fue un abrazo muy emotivo. O sea, estaba, me sentía, estaba... Muy contento. Muy contento, sí, muy contento. Muy contento de poder ver a mi papá después de tiempo. Y ojalá, ojalá que él hubiera estado ahí atrás mío, ahí apoyándome en la final. Aunque yo sabía de que lo estaba haciendo acá en Chile, pero me hubiera gustado sentir su presencia ahí en el mismo polígono que yo. Ahí estaba la templanza y el análisis de Diego Parra, este reciente clasificado del Team Chile a París 2024. Tan solo 16 años para el seleccionado de tiro al blanco. Pasemos a revisar otras noticias más lamentables esta vez, sí, porque un incendio afectó esta mañana a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Parque Estadio Nacional. Así es, la mañana de este martes, el Centro de Alto Rendimiento se vio afectado por un incendio hasta donde concurrieron múltiples carros de bomberos para combatir las llamas. El siniestro inició cerca de las 7 y 30 de la mañana y pese a que las llamas se lograron controlar, el CAR por el momento quedó inutilizable. El comandante Juan Quevedo del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa indicó que el fuego se concentró inicialmente en el sector de oficina y sauna, esto es, en el primer piso. El Departamento Técnico de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, en tanto, se encuentra indagando el origen del incendio. Y para conocer también más detalles sobre esta situación, escuchamos a continuación al director del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro. Revisamos la totalidad de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y señalar, en primer lugar, que los daños están acotados a un sector muy específico, donde se encuentra el sauna y el jacuzzi y una oficina contigua de esa instalación. El resto de las dependencias están en buenas condiciones y lo que estamos esperando es que salga el humo que actualmente está dentro del edificio, con el objeto de que los deportistas puedan volver a entrenar aquí. Lo segundo es que estamos trabajando desde ya en la reubicación de todos los deportistas que aquí entrenaban, con el objeto de que ninguno de ellos pierda la preparación que actualmente está realizando. Y lo tercero es que también nos estamos abocando a realizar todas las reparaciones que se deben hacer, todas las correcciones que también hay que realizar a la brevedad posible, con el objeto de que el recinto vuelva a estar completamente operativo y funcional a la brevedad posible. Las palabras del director del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, dando cuenta de los detalles de este incendio que afectó al Centro de Alto Rendimiento. Y esperamos, por supuesto, que vuelvan a habilitarse prontamente estas instalaciones o en su defecto algunas de reemplazo y también pronta recuperación para el personal del IND afectado en este siniestro. Vamos a revisar ahora información del tenis, porque lamentablemente Nicolás Yarri no pudo en su debut en el ATP de Monte Carlo. Así es, el Nicolás Yarri, 21 del mundo, cayó en su debut en la primera ronda de este Master Mills de Monte Carlo. Y nos mantenemos en el tenis porque Alejandro Tavilo conoció la programación del duelo en el que enfrentará a Casper Rudd, número 9 del ranking ATP, por la segunda ronda del Master Mills de Monte Carlo. La raqueta nacional se medirá este miércoles 10 de abril, no antes de las 9 de la mañana de Chile, en el tercer turno del Court de Springs, la segunda cancha en importancia de este Master's Mill de Mónaco. Será la segunda ocasión en la que Tavilo juegue ante el noruego. El único antecedente entre ambos tenistas son los octavos de final del ATP 250 de Santiago en 2020, donde el europeo se impuso en dos parciales. Y nos mantenemos en el tenis, pero en el tenis femenino, porque Fernanda Labraña sufrió una inesperada derrota en el inicio de la zona americana 1 de la Billie Jean Cup 2024, evento que se disputa en Bogotá, Colombia y sobre canchas de arcilla. La raqueta nacional, 683 del ranking femenino, cayó de manera inapelable en dos sets, por parciales de 6 a 2 y 6 a 2 ante la venezolana Vanessa Suárez, que no posee actualmente ranking. Todo esto en el debut de Chile, en este certamen, este resultado le dio la ventaja parcial a Venezuela por 1 a 0 ante Chile en la serie. Y a continuación pasamos a revisar declaraciones del presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, quien se refirió a lo que está realizando el Team Chile, la delegación chilena en estos Juegos Bolivarianos de Sucre 2024. Estamos muy contentos porque hay un dato, tuvimos una asamblea de Odeo y se dio un informe de lo que fueron los Juegos Santa Marta y se dio el informe de los que están clasificados para París en los siete países que componen Odeo. Nosotros somos el tercer país con más clasificado, Colombia y Venezuela están primero, después viene Chile. Y hay un tema que me dio mucha alegría, saber que de los 18 que están clasificados hoy día, o 19 realmente que están clasificados hoy día, versus Venezuela y Colombia, que tienen clasificados solamente en esos que son más que nosotros. Ellos priorizan no más de tres deportes. En cambio Chile tiene 11 deportes en los 19 clasificados. Eso habla muy bien de las federaciones. Estoy muy contento realmente que por más que nosotros en el plan olímpico priorizamos, nosotros podemos priorizar el remo evidentemente que tiene medallas panamericanas, en fin, y que las mellezas van a los Juegos Olímpicos. Pero no nos hemos quedado en uno, dos, tres deportes como lo hace Venezuela. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, Perú puso todas sus monedas en el Vannington y sacó cinco oros. Y ustedes sacan los cinco oros y queda quinto o sexto. Bueno, eso nosotros hoy día, el paraguas abierto que tenemos de muchos deportistas, tenemos 189 deportistas que están en Sucre, y eso habla muy bien de las federaciones, habla muy bien también de una parte importante, en que se está trabajando a nivel de alto rendimiento con estos chicos de 17, 18 años, incluso con 15 años. Así que realmente, otra cosa que los colectivos medianos, por así decirlo, como el caso del vole, como el caso de las chicas del handball, que dieron una clase magistral frente a Venezuela, en este caso, que era el mayor problema que tenía, y el tres por tres, que hasta el momento sabemos que va a llegar a la final, tanto en mujeres como hombres, nos da una tranquilidad realmente que también, no solamente esto es con los individuales, con los de combate, sino que también con los colectivos, colectivos, ya le digo, tres por tres en básquetbol, los beachball, en que nos fue bastante bien. Otra de las temáticas que abordó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mojica, fue la posibilidad de que Chile pueda albergar unos posibles Juegos Olímpicos en el año 2036. ¿Qué dijo el presidente del Comité Olímpico sobre esto? Pasemos a escucharlo a continuación. Mire, yo creo que no hay ningún chileno en el deporte, o fuera del deporte, que le gustaría tener unos Juegos Olímpicos aquí en Chile. Es una, no sé, un anhelo, ambiciones, expectativas, sueños, como dirigente deportivo, tener unos Juegos Olímpicos aquí, es lo mejor que le puede pasar, no solamente al deporte, que le puede pasar a Chile. Así que yo creo que en ese sentido, mantener esa expectativa que creó el presidente de la República, tenemos que mantenerla. Y por supuesto que desde el Ministerio nos van a tener que preguntar cuáles son los siguientes pasos y nos vamos a tener que poner de acuerdo para saber cuáles son los siguientes pasos. Y los vamos a dar, no por participar, sino que por crear la posibilidad. También están los Juegos, otros Juegos, otros Mega Eventos, que en el Interim entre 2024 y 2036 pueden existir. Hay Juego Olímpico de la Juventud, hay Juego de la Juventud de Odesur, hay muchos Mega Eventos que también son alternativos de momento antes de llegar a los Juegos Olímpicos del 2036. ¿Y la gente, por un discipiente que sea? Es que recuerde que por un lado está el tema deportivo que es el que manejamos nosotros, y ahí por supuesto que no solamente hay que pensar en un presupuesto de infraestructura o presupuesto de operación para unos Juegos, sino que hay que pensar en la preparación de los deportistas, porque traer un Mega Eventos a Chile sin haber preparado a los deportistas hay una inconsecuencia. Por lo tanto, son cosas que tenemos que ir viendo, pero el sueño de tener unos Juegos de esa naturaleza en Chile, aunque sea el 2036, que uno lo ve tan lejos, por supuesto que nadie se va a arrestar. Las palabras de Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile. Nosotros con esta información hacemos nuestra primera pausa en CDO Noticias, edición central, acompañados del Team Chile. Hágase socio del Team Chile en www.teamchile.cl y acompañar a nuestros deportistas en su camino a París 2024. Recuerde que si lo hace, podrá llevarse de regalo una camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Pausa y ya volvemos con más información en CDO Noticias, edición central. Pausa y ya volvemos con más información en CDO Noticias, edición central. Pausa y ya volvemos con más información en CDO Noticias, edición central. Eres Bárbara Condita 3. Lady Speed Stick, la protección oficial del Team Chile. La actualidad, análisis en profundidad y entrevistas con los protagonistas de la actividad deportiva, disfrútala de lunes a viernes de 15 a 16.30 horas en Ola Deportes. Juan Antonio Belmar, junto a un completo equipo de periodistas, revisan el día a día de todo el acontecer deportivo nacional, siempre con el estilo de Ola Deportes. 29 años junto al deporte. Los mejores triples, tapones, asistencias y jugadas espectaculares las encuentras en un solo lugar. CDO, el canal del básquetbol chileno. Semana a semana con un completo equipo de relatores, comentaristas y periodistas, te llevamos hasta tu casa lo mejor del baloncesto nacional. Porque en cada rincón del básquet chileno está CDO, el canal de todos los deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de CDO? Bienvenidos a lo mejor de la semana. Todos los lunes a las 20 horas, Fernando Solabarrieta te trae lo mejor de la semana. Lo más selecto de los programas, transmisiones, noticias y entrevistas de canal CDO, en un resumen con lo más importante del deporte nacional de los últimos días. Como siempre, al estilo del canal de todos los deportes. Y ganó Chile, ganó Chile, ganó Chile. Medalla de oro para Nani, medalla de oro para Josteter, medalla de oro para las hermanas Abraham. Ya estamos de regreso en CDO Noticias, edición central. Acompañados esta vez de Mitre. Empieza el año escolar junto a Mitre. Balones, uniformes, bolsos, accesorios deportivos, todo eso y más. Para un regreso a clases lleno de energía y estilo. Descubre todo lo que necesitas en Mitre.cl. Y recuerda que Mitre tiene despachos hacia todo Chile. Nosotros continuamos esta revisión informativa con un importante invitado, porque en estos momentos estamos con el director ejecutivo de las Olimpiadas Especiales, con Javier Piñeiro. Javier, muy buenas tardes. Bienvenido al canal de todos los deportes. Qué gusto tenerte a esta hora de la tarde junto a nosotros. Muchas gracias por tu invitación, Nicolás. Bueno, Javier, entremos de lleno en lo que es esta entrevista. Primero que todo, para contextualizar, coméntanos a nuestros auditores de qué trata, en qué consiste esta organización, esta institución de las Olimpiadas Especiales. La Olimpiadas Especiales es la organización que trabaja con discapacidad intelectual. Dos países de todo, y acá en Chile, estamos trabajando hace más de 12 años por entregar más y mejores oportunidades de participación para personas con discapacidad intelectual. Perfecto, Javier. Bueno, me imagino que dentro de este objetivo, esta misión que tienen como institución, a lo largo del año, en diferentes instancias, realizan diferentes tipos de actividades o intervenciones, ¿no?, para incentivar este mensaje, esta misión que tienen como institución. Así es, tenemos un circuito propio de competiciones, es un circuito regional, nacional, que tiene una etapa latinoamericana y tiene una etapa mundial también. Y hoy justamente nos encontramos en el Parque Estadio Nacional, disfrutando y viviendo los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, que son el evento para personas con discapacidad intelectual más grande que tiene el país el día de hoy. Van a participar más de 500 deportistas de ocho regiones del país y, bueno, aquí sale la delegación que nos va a representar en los Juegos Latinoamericanos de Asunción. Mira, Javier, qué interesante. Y esos Juegos en Asunción, ¿en qué fecha están programados o calendarizados para este año? Los Juegos están programados para realizarse en las primeras dos semanas de octubre, entre el 1 y el 15 de octubre. Mira, muy bien, Javier. Javier, bueno, más de 500 deportistas de las Olimpiadas Especiales presentes en el Estadio Nacional, como mencionadas, pero claro, de esa delegación me imagino que habrá un grupo selecto que finalmente se quede con la nómina, ¿no?, para enfrentar este nuevo desafío deportivo. Justamente, nosotros vamos a llevar una delegación de 90 personas a Asunción y de ese grupo de personas ya hay algunos que clasificaron justamente en el atletismo. El atletismo es la primera competencia que tuvimos en estos Juegos Nacionales que comenzó ayer y hoy tuvo sus finales. Y ya tenemos a los ocho clasificados que lo que nos pone muy contentos es que son deportistas de cuatro regiones del país. Entonces ya tenemos una representación significativa de algunas de las regiones y del país en general. Qué bien, Javier. Justamente te quería consultar sobre eso, esta institución de las Olimpiadas Especiales. ¿Cómo se distribuye a lo largo y ancho de nuestro país para poder realizar este tipo de organizaciones con más deportistas de diferentes rincones o de diferentes regiones, que no sean la metropolitana, por cierto, de Chile? Por supuesto, nosotros estamos trabajando fuertemente para llegar a más regiones del país y poder entregar mejores oportunidades de participación a nuestros deportistas. Hoy estamos presentes en nueve regiones del país con algunas actividades, en algunas regiones con más actividades que otras. y estamos trabajando fuertemente con aliados. Para nosotros el gran aliado y el principal impulsor es el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, pero también tenemos mucho apoyo de las universidades regionales. Cada una de ellas nos entrega mucho valor con sus estudiantes de las distintas carreras que nos ayudan al final a entregar estos espacios de participación, no solamente en deporte, sino también en liderazgo y también en distintas áreas de salud. Javier, me imagino también que esa vinculación con las instituciones académicas también implica una relación de, se podría decir, de dar y recibir, ¿no? Como dicen ustedes, reciben a estos estudiantes de las casas de estudio, pero también me imagino que pueden tener a disposición las instalaciones deportivas, ¿no? De alguna universidad, llámese una cancha, llámese un gimnasio, o incluso también medios de transporte, quizá un mismo bus de una universidad para poder ponerse a disposición, ¿no es cierto?, de todo lo que es las Olimpiadas Especiales y su organización. Sí, sí, así es. Nosotros tenemos con estas universidades, con muchas de ellas, alianzas y convenios, marcos que nos permitan utilizar sus instalaciones, nos permiten también que los estudiantes puedan hacer investigaciones, puedan generar conocimiento también sobre esta temática, que finalmente el deporte y la discapacidad es una temática que no está muy de la mano, no está siendo muy estudiada, ¿no? Entonces, para poder impulsarlo y para poder generar mejores estrategias de entrenamiento, mejores estrategias de competición, tenemos que tener también esos datos. Las universidades nos ayudan mucho en eso. Y también las universidades son el vínculo en muchas regiones con las comunidades. Y eso es lo que buscamos, llegar también a las comunidades para poder encontrar más deportistas que tengan ganas de ser parte de Olimpiadas Especiales. A propósito, Javier, de los deportistas, ¿qué requisitos de edad, pregunto desde la ignorancia, quizás de edad o de capacidades físicas, se necesitan para poder ser parte, participar o integrar esta organización de las Olimpiadas Especiales? ¿Hay una edad mínima, por ejemplo, una edad máxima? Nosotros tenemos como dos formas de trabajar en Olimpiadas Especiales o de recibir atletas o deportistas. La primera de ellas es a través de las escuelas. Nosotros nos acercamos y las escuelas especiales, diferenciales, y las escuelas con programas de integración se acercan a Olimpiadas Especiales para poder trabajar juntos, tanto en el área del deporte para la formación. Y ahí tenemos programas de desarrollo de habilidades motoras básicas para los chicos y chicas más pequeños de las escuelas. Y también tenemos una área más de deporte hacia la competición. Nosotros creemos que el ideal es que todo el mundo pueda hacer deporte y que tengan la oportunidad de practicar deporte. Sin embargo, si en algún momento alguno de ellos quiere irse a la competencia, también entregarles esta oportunidad de participación. El desarrollo de los deportistas con discapacidad intelectual no es muy distinto o no debiese ser muy distinto al del deportista convencional. Entonces tenemos que tener espacios en todas sus etapas. Preparación desde los más pequeños y luego que ellos decían si quieren competir o si quieren desarrollar deporte para la salud o para la vida. Perfecto. Estamos conversando con Javier Piñeiro, director ejecutivo de las Olimpiadas Especiales que recientemente realizaron estos Juegos Nacionales en el Estadio Nacional. Javier, bueno, un balance de lo que fueron estas jornadas también ahí en el Parque Estadio Nacional con las actividades deportivas que estuvieron presentes. Bien, mira, para contarte un poco, nosotros partimos nuestro evento el día domingo con una gran inauguración, donde participaron más de 600 personas. Habían, bueno, atletas, familias, gente que vino a ver el evento, estaban las autoridades, nos acompañaron la secretaria del Deporte, nos acompañaron autoridades de federaciones, estuvo la federación de baloncesto, la federación de tenis, también los aliados de universidades. Entonces nos permitió hacer un evento muy bonito, una inauguración de mucha calidad para dar el inicio a este evento que para nosotros es muy importante. Luego, lunes y martes, hemos tenido atletismo, participaron 180 deportistas, y el balance fue muy, muy positivo. Tuvimos un muy, muy lindo evento el día de ayer en la pista Amplio Recordón y unas finales increíbles hoy en el Coliseo. Y mañana se nos viene el badminton y el tenis. Mañana y pasado tenemos los deportes de raqueta y finalizamos esta semana con el baloncesto 3x3. Excelente, Javier. Bueno, y para la gente interesada en presenciar estas actividades deportivas, ¿qué debe hacer? ¿Debe comprar algún ticket? ¿Es entrada liberada? Coméntanos también todo eso y hacia dónde debe dirigirse. Nosotros queremos que la gente conozca y que la gente vea el potencial que tienen estos deportistas, por lo que las entradas a ver las competencias son absolutamente gratuitas. Las actividades se están haciendo acá en el Parque Estadio Nacional. Mañana vamos a tener, como te decía, estos espacios en las canchas de tenis del Estadio Nacional, que están espectaculares. Ya las estamos preparando. Justamente estamos ahora acá en el Estadio viendo toda la producción para mañana. Y también de manera paralela vamos a tener el badminton en el polideportivo del Estadio Nacional. Esto como primera etapa, recordemos que los Juegos Nacionales se van a realizar en dos etapas. La segunda etapa es finalizada en el mes de abril, los primeros días de mayo, donde vamos a realizar bochas, hockey y natación. Así que también tenemos un mes lleno de deportes y que la gente a través de nuestras redes sociales va a poder ver las programaciones, va a poder acercarse a los distintos espacios. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla a través de nuestras redes sociales, que son oechileoficial, es arroba oechileoficial en Instagram. Ahí están las programaciones, están los resultados, hay imágenes. Hemos también compartido algunos de los eventos de manera paralela por streaming. Así que los invitamos también a conocer nuestras redes, a ver lo que están haciendo, a seguir a estos deportistas, porque seguramente los Juegos Latinoamericanos nos van a dar las mismas alegrías que nos dieron en los Juegos Mundiales de Berlín, donde volvimos con 14 medallas y nada, con el corazón lleno y con héroes olímpicos, ¿no? Y esperemos que así sea, Javier. Para cerrar, ¿cómo es esta iniciativa que dice que Chile podría estar a un paso de convertirse en anfitrión de los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales para el 2027? Danos detalles también sobre eso. Sí, estamos muy cerca. Yo creo que estamos muy cerca de poder alcanzar este objetivo. Hace unas semanas atrás estuvo el Comité de Ovaluador, vinieron 18 personas de la organización internacional a conocer las instalaciones, a reunirse con distintas autoridades, a reunirse con distintos ministerios también, con medios de comunicación, con universidades, con organizaciones de la salud, para ver si Chile realmente estaba preparado. Y nos tocó hacer una presentación también sobre el proceso de Limpiadas Especiales acá en el país. Y justamente eso fue lo que reforzamos. Le dijimos que a lo mejor hace algunos años atrás no estábamos listos. Pero hoy, como está el país, después de unos Juegos Panamericanos exitosos, con una organización como Limpiadas Especiales sólida, creemos que hoy estamos listos. Y así se lo hicimos saber. Así que esperamos dentro de las últimas semanas de abril tener alguna respuesta sobre el resultado. Nosotros creemos y esperamos, tenemos la esperanza y el optimismo de que va a ser una respuesta positiva. Creemos que la gente se llevó una buena impresión del país. Y nada, estamos cruzando los dedos. Hemos hecho todo nuestro esfuerzo para que esto sea posible. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio, el Instituto Nacional del Deporte y distintas otras organizaciones públicas. Y estamos confiados. Estamos confiados. Ojalá dar esta linda noticia al país. Porque sabemos que vibraron con el deporte durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y este evento de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales va a significar justamente un cambio también en la cultura inclusiva del país. Que nos va a hacer crecer como sociedad. Así que esperamos que sea positivo y seguramente vamos a estar conversando también durante esa semana para contarles más detalles y ojalá darles una noticia positiva a todos ustedes. Y esperemos que así sea. Javier Piñeiro, director ejecutivo de las Olimpiadas Especiales, que tiene actividad en el Parque Estadio Nacional todavía hasta mañana. Javier, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada de CDO Noticias, edición central y el mayor de los éxitos para las Olimpiadas Especiales en sus próximos objetivos. Muchísimas gracias. Contamos con ustedes para seguir difundiendo el deporte inclusivo del país. Y así va a ser Javier Piñeiro, director ejecutivo de las Olimpiadas Especiales. Y nosotros tomamos contacto rápidamente con Bolivia porque desde allá en Sucre está nuestro enviado especial Juan Manuel Ramírez con novedades del Team Chile en estos Juegos Bolivarianos de la Juventud. Juan Manuel Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo te va por allá por Bolivia? Ya vamos a retomar con Juan Manuel Ramírez que está directamente en Bolivia, ¿no? Las comunicaciones pueden estar ahí un poco lentas. Tenemos algunos inconvenientes, quizás. Bueno, así es la señal. Estamos contigo. Ahora sí, Juan Manuel Ramírez. Sí, lo que pasa es que hay una banda en este instante que se pusieron muy contentos cuando supieron que estaba Nico Cerro a esta hora de la tarde. Buenas noticias en esta jornada porque el Cárate le da la medalla de oro número 13 a Chile. Con eso es igual a Perú, pero como Chile tiene más medallas de plata en el segundo lugar, Chile pasa entonces al tercer puesto de la clasificación que era la autora de esta gran actuación. es una chica de apenas 16 años, oriunda de Rancagua. Así que Antonella Navarro quien ha ganado su desafío por la medalla de oro y esto significa buenos resultados, otra alegría más para el team chilenico. Sí, Antonella Navarro de la categoría menos 59 kilogramos, ¿no? Que también tuviste la oportunidad de estar en los combates previos ahí apreciando lo que hacía la chilena, ¿no? Absolutamente Nico y ella estaba convencida de que iba a ganar. 3 a 3 fue el resultado. Se me retornó lo que yo estaba diciendo, pero bueno, 3 a 3 y en el punto decisivo fue 3 a 1. Así que bien, bien por esta chica, por el Cárate, por el team Chile. Pero fíjate que hoy día ha habido más actividad en el tenis, lamentablemente. La pareja conformada por Fuenzalía y el chico Durán no pudieron en la definición del tercer lugar. Perdieron 7-5, 6-4 en el doble en mixto. Pero en el doble femenino, la propia Josefa Fuenzalía en compañía de Consuelo Durán lograron el triunfo. Escuchemos qué dijeron, porque se quedaron con la medalla de bronce al ganar a la dupla que representaba a Panamá. Sí, feliz, súper feliz. ¿Sí? Sí, era todo el esfuerzo que uno se levanta todos los días y se ve reflejado ahora. Es muy grato para uno. ¿Y Josefa? No, yo estoy muy contenta. Es como un sueño hecho realidad. Y el hecho de representar a Chile me alegró demasiado con mi vida. Pero no, muy contenta con el resultado y con mi compañera que me apoyó todo el rato, en serio. ¿Qué edad tienes tú? 18. ¿Y tu objetivo es seguir? No, la verdad, por ahora no. Quiero estudiar. ¿Ya? Sí. ¿Y en el caso tuyo qué edad tienes? Yo tengo 17 y quiero estudiar en Chile y, bueno, después ver mediante cómo se dan las cosas si puedo seguir o no. Pero talento tiene y la posibilidad de estudiar y entrenar también se puede. Sí, eso. Quiero ver cómo se puede ir calzando, pero quiero estudiar y tener una profesión. ¿Qué? ¿Cuál? Quiero estudiar nutrición. ¿Y tú? Yo quiero estudiar diseño y especializarme en diseño gráfico. Ah, y esta medalla va a ser inolvidable. Inolvidable, ¿no? ¿A qué te lo dedicas? A toda mi familia, a mis entrenadores, a todos los que me han mancado, a mi partner que me manco en todo momento, a Jorge, en realidad a todas las personas que me han apoyado así, las recuerdo en todo mi corazón, en serio, o sea, muy agradecida y estoy muy feliz. Yo agradezco a mi familia, a mi grupo técnico, que están todos los días conmigo y me apoyan en las buenas y en las malas. Y sobre todo que los momentos malos han estado ahí y ahora que obviamente están muy felices por los resultados que he tenido. La alegría de Consuelo, de Josefa, por esta medalla. Pero fue muy importante el trabajo que ha estado realizando desde hace bastante rato la formación de tenista, del técnico altiviano. Así que saludos para el sur de nuestro país. Jorge Parés, hace poquito rato estuve conversando de nuevo con él y está muy contento con lo realizado porque tuvo rivales tremendamente complicados a Chile. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo Jorge una vez que terminó también? Este partido de Chile se quedó con la medalla de bronce. Sí, bueno, muy contento por el esfuerzo de las niñas. Jugaron muy bien, partieron un poco desconectadas del partido. Se lograron conectar rápidamente y lograron acortar la distancia y bueno, gracias a Dios ganaron. Se nos dio a nosotros en esta ocasión el tenis así y bueno, contento por ellas, por el resultado que han ido, que han obtenido, el esfuerzo que han hecho durante este mes de trabajo en el que nos juntamos todo el equipo a trabajar en Católica y eso, contento por ellas en especial y por la familia de ellas que deben estar orgullosos. Y también porque esto es un proceso que lleva, sin lugar a dudas, al alto rendimiento. Sí, bueno, un proceso que ellas vienen emprendiendo desde que son chiquititas. Bueno, hoy día tuvieron la suerte de poder hacerlo de esta manera, de competir por Chile, que es un honor competir por el país y vuelvo a repetir, o sea, esto es un proceso que debe seguir. Hay harto talento en Chile que podemos lograr hartas cosas como para ir en lo deportivo y bueno, ojalá que ellas sigan motivadas y que sigan recibiendo el apoyo hasta ahora de toda la gente que las ha apoyado. Lo bueno es que son resultados deportivos, con medallas. Antes de esto no se daba. Sí, bueno, obtener una medalla en estos Juegos Bolivarianos sí o sí es muy importante, un orgullo total para mí como entrenador poder ser parte de este proceso. Si bien es cierto de Consuelo soy entrenador hace unos meses, como seis meses llevo entrenador de ella y bueno, a Josefa la llevo ayudando en cuatro semanas. Su papá también ha sido un muy buen formador de toda su parte técnica de ella y nada, o sea, hoy día me tocó estar acá y orgulloso de esta oportunidad. Jorge Paredes, el coach de Chile junto al equipo Dos Varones, Dos Damas, vuelven a la capital en las próximas horas concretamente en horas de la mañana. Así como ellos viajan, hay otros que llegan hace un par de horas, arribaron a este lugar el racquetbol, el triatlón y la gran delegación que trae el atletismo. Ayer en la tarde lo había hecho el bolígol, así es que, bueno, esto es así, es una rotativa permanente de actividad étnico y también ya a esta hora deben haber despejado viajando a Chile el equipo de natación. Realmente excepcional la actuación del team de Chile de natación por la cantidad de cosechas, por la medalla, por la actitud, por las marcas que hicieron. Una de ellas es una joven, muy joven, a lo mejor la menor del equipo, Fernanda Pérez, que tuvo que ir a una prueba que no es la de ella, al clor para completar la cuarteta, espalda, pecho, mariposa, el clor, a ella le tocó definir, ella es parte del equipo que ha obtenido medalla de plata en esta gran prueba, la escuchamos. Sí, la verdad es que me tiraron en un estilo que yo no nado, porque no había otro, pero la verdad di todo, lo intenté y salió bien, así que muy contenta, la verdad. Te colgaste una medalla de plata, extraordinario. Sí, muy inesperado, muy, estuvo bien, la verdad. Muy agotador los 100 metros, tú. Sí, sí, agotador, para hacer una prueba que no es mía, la verdad es que es bastante agotador. ¿A qué le dedicas este triunfo? Porque un triunfo espectacular. A mi familia, a mis entrenadores, a toda la gente que me ha apoyado, mucha gente, y eso, más que nada a mi familia. Muchas gracias, Fernanda, descansar un poquito. Muchas gracias. Fernanda Pérez, esta cuartilleta estuvo hoy integrada además por una gran Martina Cooper, que es realmente un hallazgo, tiene grandes resultados, Martina Rupert y el otro integrante Pedro Aguilera. El cuarto también hizo una gran competencia, se colgó en su cuello seis medallas, dos de oro, dos de, no, tres con esta, de plata y una de bronce. nos referimos a Vicente Villanueva. Sí, sí, además pudimos venir a esta misma piscina unos diez, nueve días antes, nos estábamos quedando en una pieza que está ahí y sí, nos preparamos a full. Los esfuerzos obtenen su recompensa, ¿eh? Sí, sí, de todas maneras y si, bueno, a los que les fue mal o no tan bien en esta, ya van a tener la siguiente y así. Oye Vicente, ¿cómo era la pieza esa? Bueno, nosotros nos quedamos todos los hombres juntos, después hay dos pisos, arriba se quedan las mujeres todas juntas también y nada, nos quedamos con los entrenadores, así que era medio fuera de lo usual porque uno no se suele quedar con los entrenadores, pero entretenido, o sea, teníamos una tele, jugamos en la switch que trajo un compañero y nada, entretenido, fue entretenido, pero inusual. Pero así se forman los lindos grupos, los grandes grupos, fíjate. Sí, de todas maneras, o sea, ahí sí termina habiendo o buenas relaciones o malas relaciones, ¿no? Por todo el tiempo que uno pasa junto. Tuvimos la suerte de terminar todos bien unidos, así que, sí. Y lo mejor que ahora, el lugar de concentración yo he visto, está fantástico, en pleno, casco antiguo de Sucre. El hotel. Sí. Sí, sí, está bueno. Está, como era un monasterio, está bien, bien raro, pero, pero entretenido también, o sea, como la temática, no es temática, pero, por así decirlo, interesante, bien interesante. Oye, y tu actuación particular, con las medallas que has obtenido. ¿Cómo? Tus medallas. Bueno, yo creo que podría haber conseguido más, pero, con todo considerado, o sea, con la altura, con todas las pruebas encima que tuve, tuve, yo llevo seis, dos de cada una, dos oros, dos platos bronce, y bueno, ahora vamos por la séptima en el relevo, que esperamos, en realidad, no sabemos qué podemos sacar, pero vamos por el oro, en realidad, así que, vamos por la séptima. Te felicito, muchas gracias por estos minutos, por la gentileza, al equipo completo, porque han estado fantásticos, y además, con una colaboración para nosotros, a todos, así que muchas gracias, transmitele eso también, al equipo de parte, de quienes somos del CDO. Sí, muchas gracias a ustedes también, por, bueno, por pegarse el pique, y bueno, por estar aquí, apoyando. Oye, nosotros no tuvimos aclimatación, tuvimos que llegar a correr, todos los días, así que, y lo sentimos. No, felicitaciones, que sigan los éxitos, y mucho éxito, en la prueba de algún instante, y vamos a ir, hasta que termine la prueba, para, para ver si se cuelgan otra medalla. Sí, de todas maneras, o sea, esperamos, bronce por lo menos, vamos a ir a perder el oro, como siempre, así que. Y según uno más, Vicente Villanueva, fueron medallas de plata, la cuarteta estuvo genial, encabezó este equipo, el técnico Matías Jaque, así que un abrazo tremendo para ellos, que ya van rumbo a nuestro país, acá se ha hecho de noche, yo no sé cómo está Santiago, Nico, acá, bueno, ahora estamos a la misma hora, la semana pasada, teníamos una hora menos, la temperatura ha bajado bastante, con respecto a lo que tuvimos en el día, hoy ha sido un día absolutamente despejado, no como ayer que lloró, durante la mañana y la tarde hizo muchísimo calor, así, se va otro día más de estos, juegos, bolivarianos, de la juventud, Nico, a la espera de lo que va a acontecer mañana, que hay muchísima actividad, a diferencia de hoy, que fue bastante pasiva Nico. Muy bien, Juan Manuel Ramírez, tremendo trabajo en directo, desde Sucre, junto a Raúl González, en las imágenes, dos cosas que rescatar, Juanma, primero que todo, y se coincide, es el espíritu ganador, de este Team Chile juvenil, que siempre quiere colgarse una medalla, la ambición deportiva que tiene también, y lo segundo, la tremenda postal que tienes a tus espaldas, no puedo dejar de admirarla, es un reloj, es un campanario, luego me vas a decir de todas formas, Juan Manuel Ramírez, tremendo trabajo, enviado especial del canal de todos los deportes, a Sucre, Bolivia, en estos juegos bolivarianos, de la juventud. Es un campanario, es una de las tantas iglesias, me da la impresión que esa es la catedral, a ver, dame un segundito, si, esa es la catedral de Sucre, un lugar realmente maravilloso, aquí estamos rodeados de cosas históricas, más de 450 años de construcción en toda esta zona, les vamos a contar más detalles, a contar de más rato, de mañana, de los próximos días, Nico, un abrazo tremendo para todo el equipo, y para mi compañero de labores, en forma muy especial, Raúl Che González. Abrazo para ti, Juan Manuel Ramírez y Raúl González, en vivo y en directo, desde Sucre, Bolivia, dándonos los pormenores del Team Steel, en estos juegos bolivarianos, de la juventud. Nosotros vamos a nuestra última pausa, acompañados de McGregor, que es tradición de estilo, calidad y funcionalidad, en cada prenda, al espíritu de un nuevo estándar, visita su colección exclusiva, en McGregor.cl. Pausa, ya volvemos con las últimas informaciones, en CDO Noticias, Edición Central. Edición Central. Con Jugabet, ganas un mundo de entretención, disfruta de una plataforma confiable, y gana en grande. Los mejores puertas de casino, y todos los deportes para apostar, con el cobro instantáneo, más rápido del mercado. Jueguen en Jugabet, porque jugar es divertido. Jugabet, emoción por el juego. Ya estamos de regreso en CDO Noticias, Edición Central, para traerles a esta hora, lo más importante del deporte internacional, junto a Mariana Zambrano. Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto estar frente a ustedes, para compartirles, el acontecer deportivo internacional. Arranco con tenis, porque el serbio Novak Djokovic, ha tenido un debut positivo, en el Master 1000 de Monte Carlo, derrotó en segunda ronda, al ruso, Román Safiulín, 41 del planeta. Después de caer en semifinales, en el abierto de Australia, y en tercera ronda en Indian Wells, el número uno de la TPS, midió, ante Safiulín, a quien derrotó, por parciales de 6-1 y 6-2, para asegurar su paso a octavos de final. No le regresó a las canchas, luego de un 20-24 bastante atípico, ya que hasta ahora, no ha ganado ningún título, y estuvo ausente en Miami. A su vez, también hace pocas semanas, despidió a su entrenador, Goran Ivanisevic, y ahora emprende un nuevo recorrido, con entrenador suplente, al tiempo en que se ha convertido, en esta jornada, a sus 36 años, y 321 días, en el tenista más longevo, en estar en lo más alto del ranking, superando así, a Roger Federer, que ostentaba este récord. Sigo con más de tenis, para comentarles, que el español Carlos Alcaraz, ha utilizado sus redes sociales, para informar, que no será parte, del Master 1000 de Monte Carlo. El actual ubicado, en el puesto número 3 del Orbe, utilizó los medios sociales, para dar esta noticia, y deja con este amargo sabor, a quienes esperaban verlo, en un nuevo desafío, a solo horas, de concretarse. Su rival, era el canadiense, Félix Uyer Aliassim. La decisión, la ha tomado el murciano, debido a una lesión, en su brazo derecho. Esta historia, es parecida, a la vivida, por el español, el año pasado, ya que también, estuvo ausente, de esta cita. En aquel entonces, el impedimento, fue una artritis, postraumática, en la mano izquierda, y molestias musculares, en la columna. La única vez, que accedió al cuadro principal, de Monte Carlo, cayó en su primer compromiso, ante Sebastián Corda. Ahora paso a hablar, de las damas, ya que Daniel Collins, ha conquistado, el WTA 500, de Charleston, y celebra, de muy buena manera, ya que hace pocas semanas, se quedó con el triunfo, del WTA 1000, de Miami. La jugadora, de 30 años, vive un gran presente, venció en la definición, de Charleston, a la rusa, Daria Kazatkina, por parciales, de 6-2 y 6-1. La estadounidense, ahora concreta, una racha, de 13 victorias consecutivas, en el circuito, la mejor marca, de su carrera. Collins, y Kazatkina, ya se habían medido, en una final, WTA, en 2021, cuando la estadounidense, triunfó, en San Diego. Recordemos, que este será, el último año, de Collins, como profesional, ya que va a retirarse, cuando finalice, en la presente temporada. Ahora voy a hablar, del béisbol, de las grandes ligas, porque anoche, se vivió, un tremendo partido, en la serie, que protagonizan, los Yankees, de Nueva York, frente a los Marlins, de Miami. La primera novena, mencionada, se quedó con la victoria, por 7 carreras, a 0. Con esto, los Yankees, mejoran su marca, en el inicio, de la temporada regular, a 9 triunfos, y solo dos derrotas, en 11 partidos, totalizados. Los tremendos cuadrangulares, del dominicano, Juan Soto, y el estadounidense, Anthony Ball, en el cuarto inning, ante el peruano, Luis Lizardo, en la lomita, abrieron la pizarra, y pusieron en ventaja, rápidamente a los Yankees, con un 6 a 0. En el quinto inning, los de Nueva York, sumaron una rayita más, y sellaron el triunfo, al término del partido, sin permitirle anotar, ni una sola carrera, a los Marlins. El equipo perdedor, está en el fondo del este, de la liga nacional, y han caído, en 10 de 11 partidos, hasta ahora. Dentro de muy pocos minutos, a contar de las 7 de la noche, continuará la serie, recordemos, que se disputa, al mejor de 3 partidos. Ahora paso a hablar de la NBA, porque luego del descanso, programado en la jornada de ayer, queridos amigos, el tiempo se fue de prisa, por el momento no me queda más, que agradecerles, nos hayan acompañado, en esta revisión del deporte internacional, linda tarde para todos, de lo que resta del día, y nos reencontramos mañana, chao, chao. Y así finalizamos, esta edición de CDO Noticias, edición central, acompañados del Team Chile, y recuerda hacerse socio, en www.teamchile.cl, y acompañan a nuestros deportistas, en su camino a París, 2024, además, llévese de regalo, una camiseta oficial, de la selección chilena, de todos los deportes, que tengan muy buenas tardes, nos reencontramos mañana, en una nueva jornada, de CDO Noticias. CDO Noticias Central.